Otro, tres, dos, estás en vivo, Micharo, en Facebook, a través de la página Consciente e Inconsciente, y en todas las redes sociales. Bueno, todavía no, vamos a empezar en vivo de este lado. Muy bien, en lo que Ángel nos conecta e inicia el en vivo por Instagram, pues los vamos saludando. Ya estamos en vivo en Instagram, bueno, ahora... ¿Por qué me he unido? No sé por qué, ah, ya te uniste, mira, te voy a estar... Ya me uní desde mi perfil, pues ahí está desde mi perfil, no es cierto. Ah, pero sí, ¿por qué te entraste desde tu perfil? No lo sé. Ah, qué barbaridad. Me acababa yo de... Entonces no te cansé. No me aceptes. No te invito. No me invites, no. Saludo a todos los demás, en lo que no invito a Charo a hablar con nosotros, porque no quiere hablar con nosotros. Ya estamos en vivo y justo ahora se le ocurre hacer su cambio. Ahí está, ya, ya, ya. Vamos a seguir esperando. Pero ahora ya no estás. Ni hay audio, dice. ¿Cómo que no hay audio? Qué grosería. Ya te estoy invitando. Mira, ahora me voy a hacer un amarrado aquí. ¿No hay audio? ¿Tú, tú, tú, tú? Oye. No sé. Parece que estamos haciendo otro en vivo diferente en Instagram. Ah, ya hay audio, ya. Ok. Pero ahora yo no logro invitarte. ¿Por qué no logro invitarte? Ah, ya, ya sé qué está pasando. Ahora sí. Ya. Qué emoción. Hay alguien que le da mucha emoción porque nos están viendo por primera vez. No sé por qué te da tanta emoción. ¿Quién? Gami, Gami, María. Gami, María. Ok, qué bueno que te da emoción por vernos por primera vez. Gracias, Gami, María, doce. La gente que realmente no le da gusto. Pues nos vas escribiendo. A los demás ya los tenemos hartos, la verdad. Seamos sinceros, honestos. Oigan, bueno, pues ya. Le vamos a dar. Ya estamos conectados hoy, el día de hoy, por Facebook. Ángel, ya estaba aquí en la chorcha. Ya estamos conectados por Insta. Así que, muy buenas tardes a todos. Los saludamos muy contentos en otro martes de Consciente e Inconsciente, programa que pertenece a medios universitarios de Ibero Puebla. Y agradeciendo, recordando que, pues, estamos haciendo hoy modalidad live, que después podrán encontrar, pues, con una correcta edición o con una edición mágica que hace Vicky Morales desde Ibero Radio Puebla, a la cual saludamos y le agradecemos muchísimo. Y queda en la página de Ibero Radio, colgado ahí en el Mixcloud, el programa que pueden oír en tipo podcast. Y luego, también podcast, queda en Spotify, en el canal Consciente e Inconsciente. Y, por si tienen muchas ganas todavía de escucharnos, ahora luego el jueves, porque mañana miércoles va para Ibero Radio, el jueves para Radio Ibero León. Y, por supuesto, bueno, estamos haciendo uso actualmente de nuestras redes sociales, la red social del programa Consciente e Inconsciente, hoy aquí en Facebook. Si los que nos ven en Insta todavía no le han dado seguir, denle seguir a la página de Facebook Consciente e Inconsciente. Publicamos muchísimo material interesante. La verdad es que nos da la semana rapidísimo, pero los programas ahí se van acompañando. Y, bueno, la página de aquí el señor Inconsciente, Ángel de Dios. ¿Cuál es tu página? Diles, pláticales. El terapeuta inconsciente, Charo. Llevamos años haciendo esto, por favor. Ah, eres tu terapeuta inconsciente, ¿eh? ¡Guau! Y de Conscientemente MX, o Desarrollo Psicología Aplicada también, pero por ahora, Conscientemente.mx, síganos por ahí. Y dado este preámbulo, o más bien estos datos informativos, para que no haya pretexto de cómo los sigo, cómo los veo, dónde les puedo escribir. Ajá, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué nos...? Exacto, para que, por favor. Esta es una petición muy importante de mi parte, pero sé que Ángel se va a subir a esa petición. Es, escríbanos temas que quieren que tratemos. Por su madrecita santa, escríbanos, porque a esta altura del año, en esta altura de trabajo que tenemos, ya no sabemos qué viene bien hablar. O sea, lo que Charo quiso decir es que necesita vacaciones. No se las ha tomado porque... Superwoman. Y entonces, como necesita vacaciones, ya no se le ocurre, ya el cerebro ya lo tiene así como... Papi, y entonces ahora ya está pidiendo que a alguien le demos algunas ideas, porque pues sí. Yo, que estoy fresco como una lechuga. O sea, limpio. Y sano. Tampoco tengo ninguna idea, pero porque a mí nunca se me ha ocurrido nada. Y tampoco estoy... Que se vea que la mente, la mente inteligente y brillante de este programa es su servidora. Siempre ha sido. O sea, creo que eso nadie... Nunca tuvimos ninguna duda, mi Charo. No, claramente no me siento la mente inteligente de este programa. Y entonces, como la Charo anda con este asunto, pues entonces quiere ahora más ideas. Queremos más ideas para el programa. ¿Cierto? Cierto. Es que ya estoy leyendo aquí algo que me está llegando profundamente. Ser muy perfeccionistas y básicamente sobreexplotados para seguir nuestras expectativas. Sí, me gusta mucho el pensamiento de Bijun Hal. Ya se me olvidó el nombre. De este coreano, creo que es. Y un Chul Han. Ajá, ese. Ahora resulta que nos explotamos y estamos realizados. De repente, ahí pongo yo cierto cuidado. Pero lo que hoy entonces consideramos importante o interesante, o al menos la buena opción del día de hoy, es hablar de un tema que además me parece un muy buen tema, ya hablando con más seriedad y propiedad, me parece un tema muy importante, muy, pues muy presente. Siempre he estado presente, pero muy presente y que además Ángel es súper experto. Entonces, se lo propuse porque sé que así ya va a acaparar todo el programa y yo ya no tendré que hacer el mínimo esfuerzo. ¿Ven por qué soy la mente brillante de este programa? Exacto. ¿Ven cómo me explota? O sea, sí es importante que veamos la explotación, la alienación que hay en este sistema capitalista de sobreexplotación. Continúa, por favor. Entonces, vamos a hablar. ¿El tema? O el título más bien del programa. El título del programa es Hablar de calorías y peso nos está matando. ¿Por qué el título, Ángel? Platica. Ya, rápido, ya ni siquiera vas a no, ya, sí, directo. Ya me he hecho un preámbulo de 10 minutos ya, dice mi parte. Qué barbaridad, Char. Hiciste 5 minutos porque el otro fueron, este, no me puedo conectar porque no, pero bueno. Oye, están diciendo que además tus lentes maravillosos, ¿eh? La gente está como muy emocionada. Ay, gracias. A mí ya me tienen hartos, ¿tiene años? Ajá. Sí, dice que te ves, este, intelectual, este, ¿no? Súper. O sea, está teniendo ahí cierto éxito, digamos. Ah, genial. Qué bueno que, qué bueno y qué malo, porque nos va a regañar. Qué bueno que no está Memo para burlarse de mis lentes. ¡Que sí está! O sea, no nos mintió. Sí está. Ayer nos ha maldado una serie de mensajes así de disculpas, de no sufran, de no voy a poder estar y ahora resulta que está. Y aquí está. Estábamos pensando que el programa iba a ser ahora sí maravilloso porque Memo no iba a estar molestando. No. Ya empezamos. Todo nos engaño. Fue el primero, segundo. Sí, puro engaño, pura mentira. A mí se me hace que no puede soltar el protagonismo que alcanza él en este programa. No puede vivir sin nosotros, eso sí, ya lo noté. Nuestro hater número uno, Guillermo Quevedo. Claro que está presentísimo, no puede, no puede respirar sin odiarnos una vez a la semana durante una hora. Entonces, muchas gracias por estar. A todos los demás, a Memo, pues bueno, bienvenido. Qué bueno que estás otra vez. Bueno, pero a ver, ¿de qué estábamos hablando, chavos antes de que? Ya ves, por eso no hay. Por eso no nos vamos a FM. Hablar de calorías y peso nos está matando. Vamos a hablar de la alimentación. Yo te propondría como hablar en general lo que todos experimentamos con el tema de la alimentación y este que es un tema que de verdad Ángel lo maneja muy bien en lo teórico y además en lo práctico en su proceso, en sus procesos como terapeuta, que son los trastornos alimenticios, ¿no? Que ya es hasta, nos vamos hasta allá, claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de calorías y peso nos está matando? Hablemos todos. el título, el título tiene que ver con una cápsula que grabé hace poco para radio. Ahí sí, Radio FM. Es una cápsula pequeñita, nada más. Los lunes a las 5 de la tarde, por cierto. Si gustan, escucharme en Radio Tribuna. Este, pero, los 40. Bueno, ya, fin de comercial. Grabé esta cápsula porque, fíjate que una de las cosas que más me ha interesado durante todos estos años trabajando con niñas con trastornos es las pláticas que tienen una adolescente, una adolescente, digo, una o uno, un adolescente y con sus amigos, con sus compañeritos, ¿no? Antes, en el recreo, ahora, pues, en las calles, en los chats, etcétera. Me llama mucho la atención que muchísimas niñas reportan, muchísimas, estoy hablando del 99%, que las pláticas con sus amigos terminan hablando de peso y talla, este, calorías, eventualmente, en algún momento de la plática. y eso me preocupa porque estamos hablando de eso, ¿no? ¿Por qué los adolescentes hoy tienen tan claro que lo más importante es hablar de su peso, hablar de su talla, hablar de sus medidas y hablar de calorías? ¿no? Yo en este, en este, en esta cápsula, en este artículo que leía para el radio, me preguntaba ¿cuándo dejamos de comer una torta y empezamos a comer calorías, ¿no? Carbohidratos. ¿Cuándo empezamos a contar calorías y dejamos de contar suspiros? Era la forma poética de hacer la pregunta. Me da la impresión de que estamos haciendo, estamos haciendo un traslado de nuestra comida, pero obviamente sobre todo del placer de comer. Estamos haciendo un traslado hacia estas, estos tecnicismos, estas medidas artificiales, estas, ¿no? Figuras tan rígidas que me están haciendo mucho daño, esa es mi impresión, ¿no? Entonces, bueno, estas dos cosas. La primera tiene que ver con ¿por qué los adolescentes, ¿por qué una plática si se sientas a cuatro niñas urbanas terminan hablando de su peso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Obviamente mi pregunta es tiene que ver con la sociedad, no con las niñas, no reclamarles a ellas, ¿no? ¿Por qué terminan hablando de su figura? ¿Por qué terminan hablando de calorías? Varias de ellas incluso lo que hacen es que me reportan este, que su, que cuando no platican de eso se aburren, no sabemos de qué hablar. Eso es por un lado. Y por otro lado, las maravillosas, preciosas etiquetas negras que han aparecido en nuestros alimentos de, ¿cuánto fue? Hace dos meses, ¿no? Aprox. No, más o menos un mes y medio. Ahorita ya se empiezan a llenar. Ajá, este, que nos informan que todo, que no, yo ya no compro ningún producto que no, que todo tiene exceso de, de sales, no sé qué otra cosa, grasas saturadas y, este, potasio radioactivo. No, no sé qué más, ¿no? Pero, algo así. Entonces, uniendo estas dos como cosas, porque ahora pareciera ser que lo que está, pues lo que está ahí, de lo que estamos hablando es de las etiquetas negras, que además me, quiero decir que me parece muy buena idea. Tiene sus cosas, no sé qué opinas. ¿Por qué buena idea y qué cosas tiene? Pues nos hace un poquito más informados, ¿no? Me encanta, me encanta que varios de los productos que considerábamos hiper saludables, hiper sanísimos, ¿no? Este, pues tienen exceso de sales y exceso de grasas y exceso de radioactividad. O cosas, no sé, es que no me acuerdo de qué vienen las etiquetas, ¿no? Azúcares, grasas, sí. Azúcares, sí, cierto. Entonces, me parece que va a estar muy bien, ¿no? Un poco para quitar tanto mito, pero también y bueno, me parece que sí, la información de alguna manera se convierte en nuestra forma de de tomar decisiones, o sea, si estoy mejor informado voy a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, por un lado, está apareciendo como esta plática, empecemos a hablar de carbohidratos, en lugar de hablar de tortas ahogadas o tortas cubanas, ¿no? O una rica memela. Pero también toma en cuenta que yo trabajo con personas con trastornos alimenticios y entonces al mismo tiempo dentro de la paradoja de la humanidad en la que hay cosas que se contraponen y sin embargo en ambas podría yo estar de acuerdo. También sé que centrarnos solo en eso está haciéndole mucho daño a mucha gente, ¿no? Claro, y sobre todo, ajá, ¿sobre todo qué dijiste? Porque estamos eliminando el factor placer y ahí creo que se nos está rompiendo la cosa, ¿no? Se nos está haciendo pedazos la cosa. Ajá, ándale, eso, eso mismo, eso mismo iba a decir, eso mismo iba a decir, ¿no? que cuando hablamos o ponemos en la mesa este tema de cómo se habla de las calorías y el peso, no forzosamente se habla, uno, de nutrición que me parece importante distinguir, que hablar de peso y calorías no es hablar de peso y nutrición, ¿no? Para mí en el trabajo de conciencia y del cuidado de la mente y del cuerpo es como muy claro eso, ¿no? Que hablar de peso y calorías no es hablar de que me estoy cuidando o que estoy siendo consciente de qué ingreso a mi cuerpo, cómo lo alimento, cómo lo energetizo, qué sé yo, porque yo he escuchado estas pláticas con este sesgo, ¿no? De si yo cuento mis calorías, si yo como sano, que a veces sano es reducido, es poco nutritivo, entonces creo que tengo una vida saludable. Y ahí te va, o sea, sumando a lo que estás diciendo, comer sano es además comer sin placer, ¿no? Eso es una vida saludable. ¿Qué? Exacto. ¿Por qué hemos llegado a eso? Ah, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a eso? Creo que tiene que ver con la necesidad de control, ¿eh? O sea, hay una sensación de que estamos perdiendo el control con las cosas que hacemos en la vida y entonces hay pocas cosas que realmente podemos controlar y estoy poniendo comillas para los que no me ven en la pantalla, estoy poniendo comillas y una de ellas, la comida nos da esta sensación de control. Es muy importante hacer la aclaración de que es sensación de control, no control, ¿no? Como cuando te subes a un avión y te dicen para despegar tienes que bajar las ventanillas porque es la sensación de control, pero las ventanillas subidas o bajadas no van a hacer que el avión aterrice o despegue de peor manera, pero nos dan sensación de control que las ventanillas estén abiertas. No vamos a hablar del cinturón de seguridad de los aviones para que no metamos problemas, pero hay cosas que nos dan sensación de control, no control. La comida nos da sensación de control. No es control, no es control. ¿no? Entonces, pareciera ser que si cuento las calorías voy a controlar lo que estoy ingiriendo. Y sobre todo cuando pareciera que nada más en la vida puedo controlar, cuando pareciera además que nada, otras cosas que pueda controlar o son muy complicadas o de todas maneras no son tan aplaudidas, o de todas maneras o de todas maneras o de todas maneras pareciera o sea, este, hablar de calorías y de peso, uf, se convierte como en el tema primario y primordial, ¿no? Claro, porque está además este pasar tips, ¿no? Entonces, yo encontré un, este, una chunche, un, qué sé yo, es que me vino a la mente, son unos merenguitos, un merenguito y entonces si lo parto en tres y me lo como durante el día, entonces como que, y yo al menos he escuchado en estas pláticas de chicos y ahorita quiero preguntarte porque es cierto que cuando hablamos de trastornos alimenticios ahorita has mencionado chicas, ¿no? O sea, si quiero, quiero, quisiera preguntarte o que nos contestes en el programa porque cuando hablamos de trastornos alimenticios la prevalencia de género es más las chicas, las mujeres, pero ahorita déjamela ahí, este, pero, pero si hay como, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le puedes hacer tú? Y entonces vamos apretando en conjunto la forma en que nos relacionamos, para mí la alimentación es ver cómo me relaciono con los alimentos y con mi propio cuerpo, ¿no? Entonces sí, sí, yo he escuchado unas cosas así súper extrañas que se hacen para que no te dé hambre, para que te llenes muy rápido, para que engañes al cuerpo, ¿no? a mí me llama la atención cuando me dicen así engaño a mi cuerpo como que ya comí y no, entonces eso me parece interesante. Son la, bueno, una veintidós, hacemos un corte para radio y regresamos para leer los comentarios. y regresamos, listo, oigan, muchísimas gracias, voy a empezar ahora yo porque si no, Ángel, no me dejan nada, vamos a leer los de Instagram, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo y nos saludan, hola, hola a todos, es que estoy viendo lo de, hay audio, no hay audio, ya lo saltamos, sí hay audio, esperen, dice, ah, bueno, esto ya también, podrían, podrían, fíjense, así nos pasa a veces, exigimos que nos toque y cuando nos toca no sabemos qué hacer con ese poder, bueno, Rox F92 nos sugiere un tema lo cual agradezco muchísimo, podrían hablar un día sobre las mamás que no quieren, no quieren entre comillas a sus hijos o en algunos casos las he leído como madres narcisistas, he visto ahorita que ha corrido muchísimo el tema de madres narcisistas y me parece un temazo, sí, sí, lo vamos a poner, ¿no? Dice, a por todas, guión bajo, es, nos dice algo muy importante, desde que Instagram se volvió la medida que rige la sociedad, en mi opinión, supongo que algo que tiene que ver también con la imagen, ¿no? soy adolescente y este es un factor muy importante, saludos, ya nada sabe tan bueno porque nos hace subir de peso, eso está buenísimo, ya nada sabe tan bueno porque nos hace subir de peso, ¿cómo es que hemos asociado esto? Eso es lo que te digo que me parece impresionante, ¿cómo es que hemos asociado el placer con la moralidad? O sea, ¿no? Como este lugar de, no, esto no está tan sabroso porque está mal, ¿no? Que al final ese es el mensaje que terminamos mandando, ¿no? Un chocolate no es riquísimo porque está mal, ¿qué? Es delicioso independientemente de si está bien o está mal, ¿no? ¿Cómo hemos, cómo nos hemos cortado por ahí? Eso me asusta, ajá, ¿qué más? Claro, oí que controlar la comida, oí que controlar la comida y evito todo, ah, oí que controlar la comida y evito todo lo placentero, podría manejar primero mi mente antes del cuerpo. Otra mentirota. Otra mentirota de los influencers de los últimos 20 años para acá, ¿no? Y de coaches y hasta de psicólogos, ¿no? Que tiene que ver con, ah, hay una mente y hay un cuerpo, o sea, están divididos, entonces la mente vive en un lugar y el cuerpo vive en otro. Eso no es cierto, no es posible, nunca lo hemos podido separar científicamente, empíricamente, no hay manera. Entonces, esa es la primera gran mentira. Y la otra es que si controlamos la mente, el cuerpo ay, no sé, estas hipótesis que de pronto tenemos ahí medio, medio, ay, no sé, debo decirlo, brujeriles, ¿no? Sí, son viriles. Podemos controlar la mente y la mente va a terminar controlando el cuerpo. Es una fantasía que se maneja muchísimo hoy en redes sociales y está haciendo muchísimo daño. Lo sé porque terminan llegando a mi consultorio la gente que no lo logra porque no hay manera, porque no se pueden dividir. Yo siempre pongo este ejemplo, es como querer controlar, tener ganas de hacer pipí. Contrólalo con la mente. Mentalmente, ¿no? Entonces me voy a esforzar. Todo lo que te esfuerces, todo lo que tú quieras, tu cuerpo tiene una necesidad y esa necesidad se tiene que cubrir. ¿Por qué? Porque le sirve para la supervivencia. Aunque a veces hablamos de mente y de cuerpo de manera diferenciada para explicar cosas, esta diferenciación no puede ser posible en la práctica, en la empiria. Lo que controla la mente es controlar el cuerpo y controlar el cuerpo tiene costos muy específicos. Te propongo, trata de controlar que van a hacer pipí. ¿No? Vas a lograrlo mucho tiempo y después lo vas a pagar de alguna manera con el riñón. La vejiga. O sea, el riñón y la vejiga. También es un poco esta fantasía que tienen muchas niñas de voy a poder controlar lo que ingiero y entonces, que es como querer controlar hacer pipí, como querer controlar no voy a hacer pipí nunca. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando que termino haciéndome pipí en el peor lugar, en el peor momento, en la peor circunstancia. ¿Por qué? Porque me aguanté, me aguanté, me aguanté, me aguanté, hasta que ya no me puedo aguantar porque el cuerpo lo necesita. Controlar la alimentación tiene exactamente, exactamente el mismo proceso. Me voy a aguantar, 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 hasta que ya no me puedo aguantar y sin embargo, se me hace muy interesante que las niñas lo traducen como un fallo de ellas y entonces intentan controlar aún más y no lo logran y esto se transforma en un trastorno de la conducta alimentaria. Así funciona. Dicho muy empíricamente. Claro. A por todas que, bueno, es a Science que hoy está en... Ay, Andresito. Ajá. Dice Ángel sigue arrojando fuego del verdadero, totalmente de acuerdo. Claro, y también a Pingüín nos dice que sí, lo que luego viene también los atracones por todo esto. ¿En Face? La Charo, ya te detuviste. Ah, bueno, ya regresaste, sí, es cierto, está bien. Ok. Voy a pasarte para acá. Este, en Face, mira, tenemos varios comentarios. Espero que te vuelvas a... que no te haberte cortado en... en... ay, en Instagram. Creo que te corté en Instagram. ¿O te cortaste tú? No, yo no lo he movido, pero sí veo que está el circulito. Ahí estamos. ¿Ya? Ya estamos, ¿no? Entonces, eh, bla, bla, bla. Ah, te hablan bellísimo de tus redes intelectuales. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar y no lo valoras. Porque soy tu hater, dice Guillermo Quevedo. No, no lo valoramos. Puedes irte, Guillermo, descansa un rato, descansa de nosotros. Toma vacaciones. Ya nos dice más cosas horribles. Ay, Jordan dice, ¿qué tal tus lentes super? ¿No? Este, que le gustan mucho. Hola, todos dicen. Ya no los voy a cambiar. Ah, mamá. Para subir toda tu estima, ponte bonita, maquillate, vea el gym. Lo voy a poner en la pantalla de los que nos están viendo a través de Facebook. Para subirte toda tu estima, ponte bonita, maquillate, vea el gym, come super sano, di al espejo que eres lo máximo con ese outfit precioso. Supuestamente, haz todo lo que te dicen que te hace bien o lo más cercano a lo bueno o lo perfecto. ¿No? Esto dice Jordan. Muchas gracias, Jordan, también, porque también hay un tema aquí que quiero meter que tiene que ver con la opinión de los demás. La opinión de los demás sí nos importa, siempre nos ha importado, no podemos hacer que no nos importe. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Que en nuestra sociedad estar delgado es mucho más aplaudido que ganar un Nobel. Mira lo que te estoy diciendo. Es mucho más aplaudido, porque a ver, te voy a preguntar, ¿cómo se llama en los últimos, y los acaban de dar hace una semana, el Nobel de Física? No tienes ni idea. ¿Cómo se llama el Nobel de Economía? Tampoco tienes ni idea. Ay, siento que me estás regañando, perdónenme, ahorita los googleo. Por favor, escríbalos aquí, en Insta. No, nadie lo sabemos, ¿no? Yo me sé el de física porque tengo su libro y entonces, ay, qué padre, ¿no? Pero, no, no, no lo sabemos, pero en nuestra sociedad es muy aplaudido. Llega tu sobrina y está más delgada y se lo vas a recordar toda la cena. Llega tu sobrina después de haberse graduado, después de haber sacado un 10 y vas a hablar de eso, así, ay, felicidades, abrazo, a hablar de otra cosa. Vámonos a hablar de otra cosa. Mi pregunta tiene que ver con estas opiniones, como dice Jordan, nos están dando, nos están diciendo qué es lo que está bien, qué es lo que es bueno, qué es lo perfecto y las estamos tomando en serio y sin embargo nos están haciendo muchísimo daño. Hoy pareciera ser que eso es lo más importante y eso nos está haciendo un daño espantoso, ¿no? Dice también Jordan, las etiquetas negras no es que nos prohíban comer, es darnos cuenta que no estábamos conscientes de nuestros excesos y nuestras faltas de equilibrio y no solo en la alimentación sino en nuestras vidas. Eso sí también es cierto. Por eso te digo, paradójicamente y contrariamente y no sé, con un sesgo, con una disonancia cognitiva, sé que son importantes las etiquetas negras. Me gusta, me gusta la idea de la etiqueta negra. Sin embargo, también sé pues que hay gente que la que no nos está ayudando, ¿no? Bueno, voy a leer un solo mensaje de Guillermo, pero es que el problema creo que tampoco sabemos qué es lo que nos hace bien. no acudimos al especialista, no triólogo, sino que en el chisme del café y en la tertulia cometemos el error, pienso yo. Sí, y también muchos médicos, psicólogos y nutriólogos también están compartiendo y diciendo cosas que digo, ¿por qué haces eso? Ay, mira, el Roger Penrose ya nos dijo. Hay alguien que sí sabe. Y no me acuerdo quién más, pero ya nos mataste con la de cabello con Roger Penrose. Hay quienes quieren sentirse mejor que otros y se supone que estás mejor si tienes ese cuerpo y ese estilo de vida saludable que no todos tienen. Se comparan para sentirse arriba o abajo, sí. Entonces también, tú sabes, Charo, que para mí es muy importante hablar de los influencers. Bueno, pues porque estoy en ese mundillo y porque me encanta, te voy a decir, sigo, en este momento sigo a seis o siete influencers que hablan de nutrición, de vida saludable y de dietas y esto que tienen un trastorno de la conducta alimentaria del tamaño de una catedral. Yo ya no sé si porque llevo tantos años trabajando con esto que ya lo noto. O sea, que ya veo y digo, ay, esa niña bonita, qué fuerte. Pues se le nota en cambios fisiológicos, fisonúmicos. Muchas veces no está bien nutrida, ¿no? Pues porque se le ve, se le nota, hay cambios fisiológicos por desnutrición y sin embargo están dando y tienen ochocientos mil seguidores, están dando la dieta del rábano con una sonrisa maravillosa y playa de fondo. Y digo, qué, qué fuerte. porque a ellos les estamos haciendo caso y te hablan todo el tiempo de calorías, de dietas, de raciones, de porciones, de peso, de talla, de básculas. Y digo, pues sí, mi problema es que no tengo playa de fondo y no soy tan guapo, ¿no? Y el bikini se ve muy mal, no quiero que, no, ¿no? Es espantoso. Entonces, me preocupa mucho porque estamos mandando, al mismo tiempo estamos mandando un mensaje a millones de adolescentes, millones, ya no estamos hablando de miles, millones de adolescentes de que A, es más importante su peso que todo lo demás. B, su figura es mucho más importante que a la persona ni dudarlo. Y que eso se controla a través del conteo de calorías, de la medición en una báscula, de, no sé, de una cinta métrica. Y además, les estamos vendiendo como sociedad, ¿eh? La idea de que ahí está la felicidad. Cuando lo logres, cuando lo consigas, cuando tengas, entonces vas a ser feliz, vas a estar bien, ¿no? Entonces, se tiene asociados, hay una asociación cultural, esto es cultural, no es que el error esté en mí, adentro de mí, no, esto es cultural. Está asociada a la delgades con lo sano, lo bueno, lo positivo, lo feliz, con estar acompañado, esto está muy fuerte, porque muchas, muchas, muchas niñas, muchas, ay, ahorita te digo por qué lo de niñas, muchas niñas, me siguen contando esta historia de que cuando esté delgada entonces me van a querer. Entonces, hay una, esta fantasía de que cultural, de que en la delgadez está el amor, está el cariño, está la compañía, está el bla, 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 ¿no? No es tan difícil encontrarnos porque si te pregunto cuántas películas románticas has visto en donde la protagonista que al final va a terminar consiguiendo su príncipe azul, ella es delgada y cuántas no lo es, la respuesta es abrumadora, ¿no? Abrumadora, locamente, abrumadora, y entonces, por lo tanto... Porque además si hay, a mí eso también me llama la atención antes de que se me vaya, que si hay películas donde una mujer tiene un peso más elevado, un sobrepeso, se hace mucho énfasis en dos cosas. Uno, como guau, o sea, como qué extraordinaria historia, ¿no? Entonces, aún así, sigue siendo... Ajá, sí, sigue siendo lo mismo, sigue siendo el espejo del otro lado. O, que empieza así, pero después el amor y como todo lo que le pasa la lleva a bajar de peso. Sí. Y entonces se vuelven a reproducir lo mismo, o sea, las mismas cosas, aunque, o sea, no es una morfología corporal que podamos habituar en estas historias de amor, de éxito, etcétera. Sí, una niña con trastorno me decía que su película favorita en la vida, porque la había visto millones de veces, no me acuerdo ni cómo se llama, pero me acuerdo haberla visto, que era con Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow, ¿cómo se diga? que el hombre la imaginaba delgada y guapísima, pero porque tenía un problema y entonces, pero en realidad era gordísima y feísima, ¿no? Algo así, más o menos. Ajá. Sí, claro, yo no la había visto así porque la había, además, hace años, y pues era una película entretería y de ella, pero yo me decía, es que Ángel, al final, para que la quieran, la tuvo que haber visto delgada, alta y güera, y esa era la única manera en que la quisieran. Entonces, se supone que el mensaje es que no importa el físico y sin embargo, en películas así, el estigma lo siguen mandando, como dices, Exacto. Sigue mandando el estigma de que ahí, pues, o sea, sí no importa el físico, pero, pero te voy a mostrar, ¿no? Claro, porque además era una película donde se supone que él podía apreciarla por su belleza interior, entonces, a la hora de que él la apreciaba en su belleza interior, ella era delgada. Sí, exacto. Y alta y güera de paltros, ¿no? Esos mejores años. Porque su belleza interior reflejaba el cuerpo de Wittner, ya estoy igual. Esa, ella. La esposa de ella. Le diremos Gigi. Ah, no, Jipi. No me acuerdo. Ajá, ajá. Entonces, bueno, esa es la parte que me, ajá, perdón. No, es que puso a por todas es, o sea, a San, Sain, modas, benditas modas. Sí. A mí me parece interesante porque el cuerpo ha ido variando, el cuerpo ideal del hombre y la mujer, sobre todo de la mujer, no es el mismo cuerpo el de los años 40 que se apreciaban más las caderas anchas que el cuerpo que ahora se exalta o se reconoce. Sí. Y entonces, bueno, lo que nos pasó ahora, dos cosas que me parecen muy importantes y que he estado hablando últimamente en las cápsulas y en los seminarios, que tiene que ver con esta idea de que sí hay trastornos que se transmiten por internet. El trastorno de la conducta alimentaria sí se contagia por internet. Eso nos parece muy complicado de entender porque además a nivel médico no es posible porque no hay contacto y no hay virus y no hay bicho que se traspase, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no está aceptado, digamos, en nivel social. Pero hay una cosa que sí me parece que es muy importante mencionar que es nos estamos llenando de imágenes imposibles. Nos estamos llenando de ideas bastante tontas. Me encantaría decir estúpidas, pero no. Bastante tontas sobre lo que es el cuerpo, sobre lo que es la comida, sobre lo que es mi relación con lo saludable. Hoy le preguntas a un adolescente de 14, 15 años qué es lo saludable y te habla de dietas, te habla de peso y te habla de calorías. Eso no es saludable. Y sin embargo, esa es la fantasía que se tiene. Y otra vez, quiero ser muy concreto en esto. No es una fantasía inconsciente que traiga la niña porque está mal y está dañada. Es una fantasía cultural. Culturalmente, no sé, seguimos y nos siguen vendiendo esta hipótesis de que lo saludable está en el queso cottage, en el hummus, en estas cosas que saben, horribles, pero que son súper saludables. Saben, ¿no? Un poco lo conozco a gente que es vegana que es maravillosa y que además lo lleva porque le gusta, porque tiene esta intención muy profunda y conozco gente que es vegana porque se sienten moralmente superiores al resto de la gente porque eso es lo que está bien. Entonces, lo que nos están vendiendo es que lo que hay ciertas estrategias estructuras que son mejores que otras independientemente de que eso sea lo saludable y en cualquier caso, de todas maneras, me sigue pareciendo terrorífico que en estas ecuaciones de lo saludable el placer sea lo de menos. En todas estas cuentas de influencers que te dicen pues hay que hacer ejercicio. Sí, pero el ejercicio se hace por placer. Cuando dejas de ser placer. Sí, porque hay como un discurso de que te veas más flaca, que te va así, más hombres, eso a mí me parece atroz. ¿Cuántos chicos van a verte y van a decir guau? No sé, o sea, esto que decía, ¿no? De vas a ser no solo amada, sino deseada. Sí. Que el chico que te guste diga, guau, cuánto bajó de peso. O sea, las motivaciones son, si las miramos desde fuera, muy extrañas. Ajá, ajá. Sí, sobre todo por eso, bueno, cuando hacemos este tipo de programas o este tipo de divulgación, es un poco nuestro trabajo también es cuestionar ese tipo de ideas. Solo cuestionarlas, no es que tengamos una mejor idea, pero sí nos toca cuestionar aquello que se nos vende como real, aquello que se nos vende como objetivo, como esto es natural, así es. Entonces, seguir pensando y decir, a ver, espérame alto. no tendríamos que cuestionar lo que nos están vendiendo como saludable y una de esas cosas es no tendríamos que cuestionar que a veces lo saludable no tiene que ver con las calorías, con la talla y con el peso, porque a veces lo saludable tiene muchísimo y digo muchísimo más que ver con la diversión, con el placer, con la sensación, con pasármela bien, a veces que lo saludable pasa más por el hecho de quererme, de pasármela bien conmigo, ya quererme, porque además hablar de quererme o amarme a mí mismo ya también se convierte en un problema espantoso, ahora tengo que amarme por sobre todas las cosas y a veces son insoportables, entonces también, o sea, como pasármela bien en general y sin embargo pareciera ser que culturalmente estamos empujando entiendo por qué porque es económicamente muy sustentable estamos empujando a que nadie se la pase bien consigo mismo a que no nos la no nos sintamos bien contentos a gusto sabrositos con nuestro cuerpo con nuestra imagen entonces hay que hacer algo hay que hacer algo hay que movernos hay que quitarnos hay que cambiarnos hay que hacer cositas así raras para lograrlo esa es la parte que me parece que es importante déjame leerte unos mensajes más este que nos siguen llegando dice a ver no aparece no debemos compararnos somos seres distintos y por ende cuerpos distintos Ángel es más feo y menos atlético que MOBA y así está bien estamos bien con eso se me fue perdón lo leí me quedé en un comentario le dije hace rato que ya no iba a salirlo se me fue exacto lo mismo pasa con quienes quieren sentirse bien pero sin resolver nada y no yendo a terapia o algún apoyo si claro que yo tengo una pregunta Ángel bueno una observación desde mi mente brillante cuéntamela yo lo que he observado con chicas chicos también si menos pues pero cuando hay un problema en la alimentación en su historia hay problemas con su mamá ¿no? el psicoanálisis habla mucho de la parte de la alimentación y la nutrición como una línea directa incluso una metáfora de poder tomar la vida que eso nos lo ha dado la mamá entonces ciertamente lo estamos platicando desde un punto de vista social que definitivamente es muy fuerte ¿no? y me parece además aterrador ¿no? a mí incluso como mamá como mujer me parece aterrador como ponerme en la vida de todas estas ideas y todas estas exigencias como terapeuta he reflexionado mucho ¿qué pasa? ¿no? porque justamente la mamá conecta al niño pues su primera alimentación fue incluso su seno entonces déjame ponerme un poco desde el psicoanálisis o más bien desde ahí preguntarte a ti ¿tú qué has visto? ¿o cómo son las historias previas antes de este contacto social? porque a mí me queda claro que esto es un boom o sea la parte social el bombardeo de redes sociales de imágenes publicitarias nos llega a todos pero no todos lo tomamos no todos no lo creemos sí, sí, sí hay quien inmediatamente se engancha ¿no? sí hay quien inmediatamente nos enganchamos pero ¿qué hace más susceptible a una chica o a un chico de creerse que ahí está la felicidad y que el cuerpo perfecto le va a generar a él o a ella esta sensación de control de felicidad de poder ser digno de amor digna de amor fíjate que con esto te voy además contestar dos cosas la primera es ¿por qué más mujeres que hombres? la proporción desde hace 20 años se mantiene estable es 10 a 1 por cada 10 mujeres con trastornos alimenticios hay un hombre no es que no haya hombres es que la proporción se ha mantenido estable en el tiempo es decir no se ha movido de ahí eso significa dos cosas bueno eso podría significar dos cosas no tenemos una correlación pero podemos encontrar algún tipo de causalidad que es lo estamos suponiendo que tiene que ver con socialmente estamos presionando mucho más a las mujeres a tener un cierto tipo de cuerpo que a los hombres porque a los hombres se les presiona para otras cosas o la otra genéticamente algo les pasa no creo que sea por ahí porque además no lo tenemos en el historial cuando nos vamos al pasado no tenemos historial de lo que tenemos ahorita epidemia de niñas con trastornos alimenticios entonces no podemos encontrarlo ahí a nivel genético y sin embargo entonces por eso yo hablo mucho más de chicas he atendido a muchachos pero la proporción sigue siendo abrumadoramente mucho más sí 10 a 1 10 a 1 y además muy interesante porque hace unos meses leí un estudio que mantenía la proporción o sea 30 a 40 años que empezó empezamos a ver esto hace 20 años que se nos explotó en la cara y con la aparición de las redes y de internet y bla 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 que se convirtió en mundial y la proporción se mantuvo exactamente igual 10 a 1 ya sabes 10.2 10.5 10.4 a 1 pero se mantuvo muy similar eso es por un lado la otra es que ¿sabes qué he descubierto Charo? eso me hace encantador porque además no tiene que ver con la teoría tiene que ver con lo que he visto entonces por lo tanto no quiero decir que no sea cierto lo que pasa es que también lo he visto muchos de los trastornos alimenticios con los que he trabajado tienen que ver con papá ok ¿qué has visto? platícanos más de eso pareciera ser que hay una relación importante entre lo que me hizo papá entre lo que me el mensaje que me mandaba papá con respecto a si me van a querer o no como soy ¿no? ají a veces el mensaje no es directo tiene mucho que ver y entonces esto te lo reportan muchas niñas ajá con para papá ¿qué era lo importante? entonces papá viéndome comer con asco cuando yo era niña y eso queda fijado papá retirándome el pan o la sal o no sé estas cosas papá en la calle viendo a niñas delgadas y fijándose en ellas y entonces robándome la atención tenía yo la atención de mi papá y de pronto mi papá me la quitó entonces si hay hay una correlación entonces también es un poco hablar de hay diferentes trastornos de la conducta alimentaria ¿no? básicamente están tres que es el trastorno por otra con el trastorno bulímico y el trastorno de anorexia ¿no? de esto se derivan muchos más ¿no? incluso si tienes ganas de crearte uno puedes crearte uno porque está de moda crear nuevos trastornos entonces pero básicamente son estos tres y en estos tres alrededor de estos tres cada uno tiene como su especificidad ¿no? entonces yo lo que he percibido es que la anorexia tiene mucho más que ver con mamá no es que papá no la bulimia tiene mucho más que ver con la vergüenza y tiene algo más que ver con el papá por ejemplo ¿no? con la mirada del papá sí la mirada del papá ¿no? el trastorno pero tracón tiene mucho más que ver con el con el que está ausente con el que no estuvo con el que se fue ya sea mamá o papá todo esto te lo estoy diciendo por mis observaciones no tengo datos empíricos ni te puedo decir y esto es por esto ¿no? a mí se me ha hecho muy curioso y tengo varias anotaciones al respecto por eso también te lo puedo decir con cierta seguridad pero la seguridad de mis observaciones ¿no? es decir esto es lo que he observado como patrón se repite mucho más entonces no solo tiene que ver con la mamá este de todas maneras toma en cuenta que a mí me cuesta mucho no es que no lo haga tengo un video completo que se llama que dura 10 minutos que se llama algo así como convierte a tu origen anoréxico una cosa así ajá ajá es muy bueno ajá ajá que tiene que ver con que o sea sí opino que los papás tienen muchísimo que ver ¿no? y este es otro de los factores además que tenemos muy común lo que yo ya estoy recibiendo ahora son niñas de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años hijas de mamás eternamente a dieta ajá ajá si es lo que te quería decir hace rato que no solo es un tema de chicas es un tema súper de señoras me estoy echando el jengibre me estoy echando el vinagre me estoy o sea a mí me platican me dan tantas recomendaciones yo creo que me han de ver bien gorda me dan tantas recomendaciones pero fíjate como una entonces quiero que veas este escenario ¿no? una mamá sentada en la mesa diciéndose cosas horribles sobre su cuerpo echándole la culpa a su hija o a sus hijos por ese cuerpo porque además es muy común esto de yo era delgado hasta desde embarazarme lo cual indirectamente está diciéndole a la niña fue tu culpa y hablando mal de mí todo el tiempo así de ay estoy gorda y además eternamente a dieta muchas niñas muchas muchas personas además de ya 20 25 años me reportan una mamá eternamente a dieta ¿no? entonces yo le voy y le pregunto a las mamás y me dicen claro que no Ángel ¿no? en agosto del 95 yo no estaba a dieta ¿no? porque no lo recuerdan así porque para ellas no fue importante pero para un niño que va creciendo un niño de 4, 5, 6, 7 8 años que va creciendo alrededor de una figura que le dice yo estoy mal mi cuerpo es horrible no me gusta y además la manera de quererme va a ser controlando y acomodando esto que está en la mesa el niño lo absorbe ¿no? y entonces se vuelve la manera entonces hay mamás que ya no alimentan a sus hijos les dan calorías carbohidratos vitaminas y no solo tiene que ver con la forma en que si te lo digo o no porque tú sabes Charo que no es necesario decirlo expresarlo es suficiente entonces con la mirada ver que yo no yo estoy comiendo mamá papá pero generalmente no estoy comiendo avena ¿no? espantosa cuando no tiene azúcar y no tiene nada no estoy hablando de la cuéquer estoy hablando de esta cosa metiéndome a pena y volteo a ver a mi hija que está con un pedazo de carne así grandote saboroso un aguacamole riquísimo un chingo de limón perdón por la palabra y yo a ella la miro con odio porque no tiene que ver con ella no tiene que ver con lo que está comiendo sino con lo que me está pasando a mí y como yo no soporto lo que me está pasando a mí empiezo a castigar al otro y entonces empiezo a frustrar al otro ay vas a comer tanto ay te vas a comer todo ese pastel luego te estás quejando ay de verdad todo eso te cabe qué piñata qué barbaridad y empiezo sin darme cuenta a molestar al otro claro y estas referencias están horribles sí pero además estas referencias son referencias que tienes un martes en la tarde en 17 casos todos los días en este momento personas que están conviviendo con alguien que les dice todo el tiempo que tienen que ser de cierta manera y entonces cuando yo veo cuando trabajo cuando hablo con las mamás me dicen o con los papás me dicen ¿por qué pasó esto? yo no lo sé si yo siempre he estado a dieta si yo siempre me he cuidado pues por eso señora obviamente no les digo así pero por eso porque tenemos esta idea otra vez vamos a como que vamos a esa es la parte central tenemos esta idea de que lo saludable está en el control y lo saludable nunca ha estado en el control nunca estuvo en el control piensen todos los ejemplos todos cualquiera social e individualmente en donde lo saludable y lo mejor estuvo en el control y no vas a encontrar uno solo que haya funcionado y sin embargo lo seguimos proponiendo como opción cuando yo empecé a dar clases en la maestría de trastornos alimenticios a nutriólogos mi primer gran pelea con ellos era dejen de dar dietas pero estos me veían con cara de ángel pues estás loco como y claro lo entiendo porque además yo también estaba pidiendo cosas muy absurdas pero porque yo estaba muy asustado de lo que yo veía claro te voy a decir un número que es espantoso hasta el 90% de las niñas 9 de cada 10 niñas que llegan a mi consultor con un trastorno alimenticio empezaron su trastorno con un con una dieta de nutriólogo o sea no de internet yo digo que susto ahora ya esto es cuando empecé a dar clases hace 10 años ahora ya veo que hay mucha mayor preparación ya estamos hablando de planes nutricios y no de dietas ya están mucho más personalizados etcétera pero que susto que hicimos esto durante tanto tiempo creyendo que era lo mejor claro sí porque ahora que lo dices sí a mí me abre el foco o la reflexión de qué pasa con una chica que tiene este tema uniendo estas dos partes que nos has compartido uno pues toda esta historia familiar toda esta mirada me conmueve mucho escuchar cómo ha sido la chica cómo hemos sido todos mirados desde la comida desde el placer cómo me miraban y dos cómo entonces la sociedad también activa o no activa más bien cómo decirlo alimenta le da base le da sustento claro entonces la chica llega con toda esta exigencia familiar implícita a veces a veces muy explícita y toda esta exigencia social a que la midan a que le midan la masa corporal a que le mida a que la suban a una báscula que obviamente el nutriólogo pues ese es su trabajo ¿no? necesita conocer cómo está el cuerpo pero psicológicamente el impacto que tiene para alguien que está teniendo todo este peso psicológico toda esta actividad que se da en una consulta de nutrición que por supuesto no es que el nutriólogo no esté mal pero hay implicaciones que ahorita que me comparten digo no pues que es fuerte sí sí bueno llevo años trabajando esto ¿no? también ya para mí las implicaciones ya las veo como mucho mucho ahí no sé que me las veo muy muy evidentes incluso a veces las exagero porque me parecen muy evidentes y hay mucha gente que me dice Angel pero pues estoy haciendo la dieta de la luna y me está yendo bien y yo no tengo un trato en alimenticio sí tú estás haciendo la dieta de la luna y te va bien hay 8000 mujeres allá afuera que están haciendo la misma dieta y le está yendo pero espantoso ¿no? ¡ay! me choca porque me acaban de embarcar el teléfono a ver quiero leerles la historia rápido de este de Jordan yo de chiquito era bien gordito en la secundaria entré al elenco de danza porque me encanta bailar antes me hacían bullying por mi peso con la exigencia de los ensayos en mi adolescencia bajé de peso con la bajada de peso disminuyó el rechazo por el peso y hasta habían refuerzos por ello te ves mejor decía luego de algunos años he seguido manteniendo mi físico porque me encanta la danza pero si hay cierto miedo asociado al pasado de que si vuelvo a engordar me van a molestar o a dejar de admirar porque admiran el físico claro que ahora soy consciente que el círculo del soy consciente del círculo del que me rodeo ya no es el mismo de aquella adolescencia y no le dan importancia a aquellos poobers que si le daban esa importancia entonces si claro estamos en una sociedad que aplaude el físico esto otra vez no tiene que ver con él no tiene que ver con Jordan no tiene que ver con no tiene que ver con ese grupo de adolescentes no tiene que ver con la danza estamos en una cultura que apoya el bienestar no que supone el bienestar a través de un físico de cierta manera entonces es muy y entonces hay que buscarle por cada quien cada quien su propia historia de verdad me parecen maravillosos quiero que le damos paso a un segundo corte y ve a las recomendaciones de la Té Charo ok en 5 minutos corte y porque además ya no si ya tardísimo ya son las 2 muy bien regresamos regresamos antes de que se acabe el tiempo ay Dios mío dice gracias a ti supongo que a ti Ángel mis planes nutricionales los hago lo más rico posible dejé de lado las órdenes de mis maestros porque solo se fijan en lo nutricional y no en lo mental gracias Rox F92 en mi caso mi mamá es la que me da todas esas opiniones sobre la forma en que comemos todos en la familia a por todas es dice no dejar de ser o cuidar erróneamente por cosas propias ya lo quería leer si se me va si se cierra la transmisión por insta cierra recomendaciones y vámonos recomiendo historias este historias de trastornos de la conducta alimentaria biografías de niñas hay varias biografías ya no me va a dar tiempo aquí en instagram las voy a apuntar ahí en los comentarios se acabó este hay varias historias muy bonitas en de libros pero por qué recomiendo historias porque no recomiendo todavía porque estamos en pañales libros de trastornos de la conducta alimentaria escritos por especialistas hay muy pocos yo te recomendaría uno o dos pero la para papás para familiares para personas que están pasando por esto recomiendo más busca libros de personas que han escrito sobre su trastorno como cuál hay uno que se llama absurda que me gusta mucho ya está tiene algunos años entonces bueno y además ya le hicieron película y una película tan estúpida y tan mala entonces le quitaron fuerza hay otro que se llama frío así se llama frío que es precioso que es fuertísimo que es durísimo voy a escribirles los demás son unos cuatro o cinco que yo recomiendo y de especialistas ajá comer, hartarse y vomitar de George Gionardone probablemente es el único que yo recomendaría ampliamente sobre trastornos no, que habla mucho sobre, a ver hablemos directamente sobre lo que está pasando independientemente de si suponemos o no que esto es genético biológico o porque son niñas que no quieren comer la verdad es que vale muchísimo la pena esas dos no sé si quieres decir algo tú alguna recomendación nada me dio una excusa de que yo te quito no, pero hoy era tu programa hoy merecías tener un programa para ti el próximo va a ser tuyo ¿va? excelente gracias oigan pues muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a Jordana Guillermo Guillermo que dijo que no iba a estar y hoy se portó divino excepto dos o tres comentarios que no leí ¿no? como críticas acerca de tu físico sí esas cosas que ya se no estás entendiendo el mensaje Memo pero de verdad muchísimas gracias Jordana por acompañarnos por contarnos tu historia a Memo también por la retroalimentación que nos das me faltaron dos o tres personas que no leí porque me clave pues porque ya saben ¿no? Vanessa Larcón ¿no? este ay Vanessa sí yo yo al esquizo además nos escribimos por Twitter es divino el esquizo dile que lo recomendé aquí también que tú lo recomendaste aquí en el en el programa el esquizo esquizofrenia natural tiene un podcast precioso ay yo lo pongo de fondo todas las mañanas al esquizo entonces y al Migala busquen a Migala también es precioso esos dos el de en Twitter no o sea tienen podcast y tienen en YouTube y tienen también en ¿cómo se llama esta cosa? Spotify este a veces también tienen en Facebook pero hablan hablan de cosas muy bonitas también preparaditos entonces gente muy agradable de la que se aprende mucho es que sufrir natural y Migala bueno pues muchachos muchísimas gracias por acompañarnos hoy nos vemos el próximo martes a la una de la tarde el programa va a ser de Charo completamente Charo va a ser y yo la voy a entrevistar no mejor mándenos temas que quieras tratar que quieras que que quieras que trate de aquí al fin de año por lo menos yo voy a entrevistar a Charo la próxima semana y todos nos vemos la próxima semana en Consciente e Inconsciente muchísimas gracias a todos ustedes recuerden que este es un programa que acompaña mejor si estás haciendo algo ponte a barrero ponte a lavar los trastes mientras nos escuchas de fondo la verdad es que se aprende mucho más un abrazo a todos ustedes bye voy a ponerle terminar